Tiendas de uno. Lo último en la tienda, lo más nuevo. Este es un recorrido, ya ustedes saben, con su avena y su pitillo, suave. Han llegado estos saltén de 30 centímetros de grande. Son dos colores. Este es un color y el otro color es el negro. Miren, está precioso, divino y lo que le sigue. La calidad del material se ve buena. No puedo decirle es lo máximo porque aún no he utilizado el mío porque recién lo voy a comprar. Sí, mis amores. Me llevo uno. Así que suscríbanse y quédense hasta el final porque al final les voy a dar el tour y el recorrido con los precios exactos, ya que grabé en dos tiendas diferentes y en una había los precios y en otra no. Este, por supuesto, vale 30 mil pesos, 29.900. Miren esta belleza. A mí me encantó. Estoy mega enamorada de esta belleza. Ya saben, en tiendas de uno. Vayan por el suyo porque recuerden que en tiendas de uno los productos no vuelven a llegar y esta es la marca. Así que suscríbanse. Y continuamos con nuestro tour recorrido por tienda de uno. Recuerden que aquí hacemos tour casi por todas las tiendas de aquí de Bogotá, Colombia. Esta es una vajilla de cuatro puestos. Miren, tiene su vaso bien grande. El color no es mi favorito, pero es lo que hay en la tienda, mis amores. A 99.900 pesos vale o cuesta esta vajilla de cuatro puestos. Por supuesto, se ve de buena calidad. Esto es una bandeja pizarra que vale 17.500. Espero no equivocarme. Esta la pueden utilizar para los alimentos en la cocina. Mi belleza. Intenté sacarla con una mano, pero es súper pesada. Y estaba bien agarradita. Así como los enamorados. Y no se dejó sacar. Esto es una caja organizador. Vienen en dos colores. El verde y el rojo. Los dos colores me fascinan. Espero que a ustedes también. Bien. Y aquí pueden organizar esas bolsas CIPLO. Yo les estoy dando una idea. Ustedes utilícenla para lo que más les convenga en su hogar, en su cocina, en su casa, en su diario vivir. Aquí hay opciones diferentes para utilizar o organizar las cosas y que se vea más bonito en nuestro hogar, todo bien recogidito. Mi reina, mis belleza. Suscríbanse si aún no lo han hecho. Recuerden que eso es completamente gratis. Y activen la campanita. Si ya lo hicieron, no lo vuelvan a hacer. Que eso es para que YouTube les notifique cada vez que yo siga subiendo un nuevo video. Aquí estamos con estos tazón. Vienen en dos colores diferentes de 12 centímetros. Miren. Este es un color. Estos sirven para comer cereal, para comer avena o para también tomar leche. Miren. Este es un color. Estos son a $9,900. O sea, $10,000 pesos. Y este es el otro modelo o diseño. Ya ustedes deciden si lo necesitan. La verdad, estos para mí son un poco pequeños, ya que en Home Center, a ese mismo precio, consiguen unos más grandes. Esto es un batidor eléctrico para hacer las galletas, las tortas, a $60,000 pesos, $59,900. Y este gris con negro que ustedes están viendo acá es un temporizador de cocina. Para coger las temperaturas. ¡No sé! Pero esto sirve para eso, miren. Es bien bonito. Es en forma de huevo. Lo iba a sacar, pero me di cuenta que no estaba abierto. Entonces lo dejé como estaba. Miren, tiendas de uno han traído cosas muy bellas. La verdad, se está luciendo. Ya está pasando al Dollar City con las cosas de mejor calidad. Está trayendo cosas poquitas, pero de buena calidad. Esta tienda de uno. Bueno, vamos con esto, que son para los frutos secos. Ustedes pueden comer o echar ahí uva, ciruela seca, maní. Yo les estoy dando ideas. Ustedes lo utilizan para lo que quieran. Y ustedes con este tornillo que les mostré aquí y una arandela, así se llama, lo sujetan y queda exactamente así. Me parece muy precioso. Recuerden que en un tool que les di por tiendas éxito, también lo hay, pero en el éxito es mucho más costoso. Estos son unos mú o unas tazas. A 10,900 vienen diferentes diseños. Miren, esto es un flamingo. Estos acá son unas flores. No pude sacarlos. Son unas tazas. En el tool final, las van a ver en la cartelera. Miren, vienen así. Esto está divino. La verdad, sí me encantó las cositas que trajeron porque se ven muy bonitas. Son de buena calidad y a un precio asequible para todos. O sea, cualquier persona puede comprar cualquiera de esta decoración. Y si aún no han comprado su mesa de planchar, está a 89,900. Recuerden que aquí en el canal les dejo un video donde les hice el recorrido o el tool. Aquí en tiendas de uno, pasen a verlo. Miren, así es como se ve. Espero no haberme equivocado, pero creo que no me equivoqué. Miren, $17,900 la pizarra, que es una bandeja, $14,900. Y estos son unos vasos transparentes, $17,900, que son para el café. Son unos vasos, pocillos, lo que sea. Miren, $19,900. Y estos coladores o cernidores no los vi presencial, sino que está ahí en el cartelero. O la cartelera. Miren esta belleza. Dios nos bendiga grandemente a todos. Un abrazo desde la distancia. Y ustedes saben, aquí se come, se vive, se goza y se disfruta. Aquí hay tres de café y dos de azúcar. Suave, rico y delicioso. Este es un tool con su avena y su pitillo. Miren, mis amores. Este producto, quiero recomendárselo. La tienda no me está pagando por esta promoción, pero lo bueno, no se puede quedar oculto. Miren, este producto es económico. Es un suaviter y el dura la doma. También está este, pero yo estoy usando el azul. Y también viene el fa. Este, esta bolsa. Ya vieron la marca. Y el color. Este es un detergente. Miren, el suaviter son tres litros. Y este detergente son tres kilos. Miren, huele delicioso. Se lo recomiendo. Estos dos productos son de buena calidad. Aquí en tienda de uno. Ya les voy a mostrar el que sigue. Que es uno más clarito. Yo les recomiendo este. Este otro. Este que es más clarito y tiene la misma marca. No puedo recomendárselo porque no lo he usado. No sé si es de buena calidad. También aquí, este producto bajó su precio. Son desodorantes de hombre, gilet. Estos. En realidad dice que bajó el precio. Pero yo lo compraba antes en Seymour. Así que para mí subió el precio. El de hombre. Pero a mí me gusta usar las dos cosas. Hombre y mujer. Femenino y masculino. Me gusta la sabrosura. Me gusta todo lo bueno, lo bello y lo rico. Démosle gracias a Dios, mis amores, por un día más de vida. Y por todo lo que tenemos. Porque respiramos. Porque sentimos. Sentimos. Por nuestra. ¿Qué? ¿Qué digo? Por nuestra salud. Por la vida. Y por todo. Porque lo que tenemos nosotros es ganancia. Para maquillaje. Para las mujeres. Mi belleza. Mi reina. Y esos caballeros que no se me enojen. Que yo los tengo en mente. Lo que pasa es que los llevo por dentro. Je, je, je. Ya las reinas. Las llevo por. Así. Ya ustedes saben. Sabrosita. Entonces. Aquí en el T1 encuentran su maquillaje bueno, bonito y barato. Ya ustedes saben, mis chicas, mis reinas hermosas. A reír. Un día que no se ríe es un día perdido. Así que a disfrutar todo. Desde el amor. Desde la felicidad. Desde el gozo. Desde la dulzura. Cuando yo les digo sabrosura. Es dulzura. Así que. Dejenme su comentario para que interactuemos. Y así la pasemos mejor. ¿Qué producto de esta tienda les gustaría comprar? O ya comprado. O si ha llegado a su lugar donde ustedes viven. Sí o no. Gracias, gracias, gracias Dios.